Hola amigos que tal, el día de hoy vamos a cambiar el líquido refrigerante de la Pulsar NS200 Vamos a mostrar como se hace el correcto cambio de líquido Lo primero que vamos a hacer es retirar el tanque, solo el carenado del tanque, no el tanque en si Solo el carenado que se saca de este tornillo de aquí Aquí hay otro tornillo, estos dos tornillos de aquí adelante y de la parte interna aquí hay dos más Se sacan y se retira solo el carenado Luego de haber sacado todo el carenado del tanque, ya tenemos libre los tapones que vamos a utilizar Que vamos a abrir para cambiar el líquido Lo primero que vamos a hacer es ver a donde termina la manguerita del refrigerante Vean que viene por acá Termina aquí Vamos a destapar este tornillo Que está justo cerca al filtro de aceite Por aquí va a ser el esfogue Vamos a destaparlo Lo aflojamos, sacamos el tornillito No va a salir prácticamente nada del líquido refrigerante Pero para que pueda caer el líquido Tenemos que abrir esta tapa Cuando abrimos esta tapa ya va a comenzar a caer el líquido refrigerante de aquí Del esfogue Así que vamos a destapar la tapa Como ven al destapar un poco esta tapita Ya comienza a caer el líquido refrigerante Solo destapando un poquito la tapa negrita Tienen que tener una bandeja más grande Y lo dejan hasta que salga todo el líquido Luego de que ya cayó todo el líquido refrigerante Lo que vamos a hacer es Echarle un poco de De agua Para limpiar por dentro todo el sistema A esta moto no le habían cambiado por 3 años el líquido refrigerante No sé si ven aquí Que tiene como mugre Vamos a echarle agua Mineral Si tiene agua destilada sería mejor Desentristalizado un poco Vamos a echarle un poco de agua para que limpie Y seguimos echando agua mineral Como ven todavía no cae el agua transparente Cabe un poco verde Quiere decir que todavía hay un poquito de líquido refrigerante dentro del sistema Ahora lo seguimos echando Hasta que caiga el agua Lo más transparente que se pueda Por ejemplo ahí ya está cayendo transparente Ahí está Ahora vamos a destapar La manguerita del depósito Este depósito Y aquí es la manguerita Vamos a sacar esta manguerita Este seguro Y la manguerita Para desfogar todo lo que acá Lo que tiene acá También vamos a echar un poco de agua para limpiar Y luego vamos a rellenar ya con Con líquido refrigerante Destapamos la manguerita Y ya cayó todo el líquido Vamos a ver que Echando aquí un poquito de agua Voy a limpiar todo El depósito de líquido Refrigerante Terminamos de echar Agua para limpiar Terminamos de limpiar bien El sistema Estoy echando más o menos Un litro de agua Para limpiarlo bien Terminamos de echar Dejamos que escurra bien Y procedemos a rellenar ya con el líquido refrigerante Luego de haber drenado todo el líquido refrigerante Haber limpiado con un poco de agua Lo que vamos a hacer es volver a colocar el El pernito El tapón En la parte de aquí Para luego Volver a A colocar Líquido refrigerante nuevo El que voy a colocar es un Hipon Es un nuevo líquido que no se le ha probado Vamos a probarlo Es color azul Vamos a probarlo Viene un litro Vamos a ver que tal es Vamos a probarlo Y colocamos el refrigerante Hasta que llegue al tope De aquí Como ven ya está Lleno Lo que debemos hacer es prender la moto Para que Salga el aire que está adentro ahorita Prendemos la moto No sé si logran ver unas burbujas que se forman ahí Que es porque está saliendo el aire Que quedaba Va a bajar un poco el nivel Porque ya ha comenzado a funcionar la bomba Lo que debemos hacer es rellenar Hasta el tope Aquí podemos ver en este tornillo De aquí también se saca Y se ve que se está rebalsando por ahí Y eso quiere decir que ya está lleno Así que Tapamos este tornillo de aquí también Se saca para verificar que ya está lleno Se saca Ahora vamos a taparlo Y vemos aquí también Y vemos aquí también que ya está lleno El refrigerante Prendemos una vez más Para verificar que Que esté lleno Que funcione la bomba Y bote todo el agua Todo el aire que tiene ¡Suscríbete al canal! Podemos observar que ya está lleno aquí Y lleno aquí Ya sabemos que está bien Ahora pasamos a A tapar Tapamos esta parte Gatamos un poco No mucho Listo Ya quedó ahí Y pasamos a tapar acá Esto también recuerden Tienen que sellarlo bien Para que no pierda presión El sistema de Desfriamiento Y pueda enfriar bien la moto Así que Vamos a taparlo bien Vemos que ya va llenando Seguimos rellenando Hasta La mitad Del mínimo Y del máximo Más o menos Ahí Que no esté Ni debajo del mínimo Ni sobrevaseando el máximo Ya que Al momento De que la moto Se calienta Se caliente El récord refrigerante Produce unos gases Y produce más presión Ahí es un buen dato Está por aquí Más o menos Ahí está bien Me parece Y sellamos Y sellamos todo el sistema Vamos a prender la moto Vamos a probar Hacerla calentar un poco A ver si Todo está correcto Ya verificamos Prendimos la moto Al parecer no hay ningún No se está saliendo Ningún fluido Todo parece Que está correcto Y Vamos a ver En estos días Y les diremos Acerca la moto Así que Al parecer Todo está bien Al parecer Si les gustó Si les pareció Sencillo O tienen algo Que comentar Por favor Lo dejen En el capítulo Para el proyecto Estarca la moto